Hola, muy buenos días. Todos pensamos que ya habíamos vivido toda la emoción en un partido de fútbol después de lo que sucedió el día martes entre el Barcelona y el Liverpool, pero resulta, doctor Londoño, que ayer cuando se definía al otro finalista también hubo mucha emoción, milagro, remontada, como usted lo quiera llamar. ¿Usted esperaba eso, doctor Londoño, que en unas semifinales de la Champions, es que estamos hablando de un torneo que tiene el nivel más alto, o sea, el torneo del club es más importante del mundo, y unas semifinales con semejantes milagros, emociones, remontadas? Además, ayer lo que hizo el Toteman, había perdido el partido de ida 1-0 en su casa frente al Ajax. Ayer jugaban el partido de vuelta, ganaba 2-0 el Ajax. 2-0. Dígame usted, como jugador o como entrenador, cuando se van al descanso, ¿tienen un 3-0 a favor porque habían ganado la ida 1-0 y además van ganando 2-0? ¿Se le pasa por la cabeza que van a ser eliminados? No. No se me pasa por la cabeza. No se me pasa por la cabeza. Bueno, las cosas del fútbol. Oía yo un programa deportivo hablando sobre el fútbol inglés, doctor Londoño, y que pues allá en esa liga, en la liga premier, suceden mucho estas remontadas, también que anotan muchos goles, que es un fútbol muy intenso, muy rápido. Y vea, esto fue lo que sucedió precisamente en la final. Tenemos final inglesa, en las semifinales. Ahora tenemos final inglesa. Tottenham Liverpool se enfrentará en el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano de la ciudad de Madrid. Esta final. ¿Qué piensa usted de esa final? ¿Cuál de los dos equipos le gusta? Ninguno de los dos. Estaré por el buen fútbol. No me hace ni frío ni calor ninguno de esos dos equipos ingleses. Sí, yo la verdad quería Barcelona a Ajax, le tengo que confesar. Bueno, le quiero contar, le quiero contar, que Gareth Bale perdería su calidad de jugador comunitario. Si se va al Reino Unido de Europa. Ah, sí, claro. Bueno, y todos los demás. ¿Y cuántos serían los catalanes que perderían su calidad de jugadores comunitarios? Pero además, ¿con quién jugaría el Barcelona? No, eso es lo mismo cuando Barcelona se quería independizar. Bueno, no, pues Barcelona, Cataluña. Si Cataluña se independiza, ¿con quién juega Barcelona? ¿Con el español? ¿Con el español? Con el español, sí. Muy bien. Sí, señor. Entonces, siga usted. Ahí le doy ese par de noticias de amor. Que Gareth Bale, que hartas ganas le tiene sin Edil Zidane para sacarlo del Real Madrid. Y al niño que quiere llorar y lo pellizcan, ¿no? Y se la ponen de papayita y Gareth Bale se va del Reino Unido. Luego, pues usted no es jugador comunitario y no tengo cupo para más extranjeros. Adiós. No, mejor dicho, lo rodean las noticias malas a Gareth Bale, porque esta semana también se habló que Zinedine Zidane no lo quiere en el Real Madrid. Eso es lo que le estoy diciendo. Sí, claro. No lo quiere y le da semejante argumento. Sí, sí. Terrible. Muy bien. No tuvo una buena temporada. ¿A usted le gusta ese jugador, doctor Londoño? ¿A usted qué? ¿Le gusta el futbolizado? A veces, a veces, a veces, a veces me gusta. Es un jugador muy regular, muy regular. Tiene partidos excelentes, hace jugadas espectaculares y de pronto parece como un tronco ahí metido en ese campo. Como un robot. A mí me parece como un robot veloz. No, no es un jugador confiable. No es un Messi. Messi, Messi. Que digan lo que digan, es un gran jugador de fútbol. Digan lo que digan, porque bastantes críticas ha recibido el señor Lionel Messi después de la eliminación del Barcelona. Le molesta mucho a la prensa, doctor Londoño, yo creo, la actitud de Lionel Messi. No sé por qué la ven mal. A mí me parece que Lionel Messi es un gran jugador, un gran caballero. Y bueno, cualquiera puede también sentirse mal si le pasa una cosa como lo que le sucedió al Barcelona el martes frente al Liverpool. Ya lo comparan con la selección argentina como si estuviera actuando igual. Yo no le veo. Realmente vi el partido y Lionel Messi tuvo una muy buena actuación. Fue el mejor del Barcelona. ¿Y qué más puede hacer después de la eliminación? ¿Morirse de la risa? No creo. Bueno, entonces, pues la prensa es muy fuerte con él, me parece. Bastante fuerte. Ya cuestionan hasta el balón, el balón de oro que se lo dan al mejor jugador de la temporada. Vamos a ver. El hecho es que yo no estoy de acuerdo en esas críticas que está recibiendo el señor Lionel Messi. Bueno, tendremos a Davidson Sánchez, otro colombiano en una final de la Champions. Ese es el cuarto colombiano que estará presente en la final de este torneo tan importante. Ya estuvo Iván Ramiro Córdoba con el Inter, James Rodríguez con el Real y Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus. Bien por Davidson Sánchez. Copa Libertadores de América. Hoy se completan los octavos de final, o sea, los 16 equipos. Solo faltan dos equipos para definir esos octavos de final. Digo, doctor Londoño, que sigue dominando Argentina y Brasil este torneo. En este momento que ya hay 14 equipos clasificados, 8 son de Argentina y Brasil. Así que la mitad o más porque hoy terminan otros dos que seguramente los dos van a ser de Argentina o Brasil. Junior de Barranquilla, pésima actuación. Es que ayer ni siquiera en su casa, que tenían el último partido de la fase de grupos frente al Melgar peruano, pudieron ganar. Doctor Londoño, una de la segunda fase de la Copa Suramericana, tenían que terminar de terceros y terminaron de últimos. Seis partidos jugados, solo tres puntos, un partido ganado y cinco perdidos. Eso es una vergüenza. Un equipo que está en los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano y semejante resultado en la Copa Libertadores de América. Vamos a ver hoy el Tolima, que juega a las 7 y 30 de la noche de visitante frente al Wilsterman. Ese partido define si el Tolima puede pasar a la Copa Suramericana de Fútbol. Es claro que después de ver lo que sucedió en la Champions, hay una posibilidad muy remota que logre pasar a los octavos de final. Tan remota es que el Tolima tiene cinco puntos y está de tercero en ese grupo. Boca Juniors es segundo y tiene ocho puntos. O sea, si Tolima gana y Boca pierde hoy en la bombonera frente al Atlético Paranaense, que ya está clasificado, tendría que ganar por muchos goles porque Boca Juniors tiene una diferencia de más cuatro y Tolima menos tres. Entonces, pues, es algo muy remoto. Claro que acabando de ver lo que vimos en la Champions, cualquier cosa puede suceder. Liga de Europa. Hoy se conocerán los finalistas, partidos de vuelta de las semifinales. El Chelsea recibe al Eintracht Frankfurt a las dos de la tarde. El 1-1 terminó el partido de ida. Y el Valencia recibe al Arsenal. 3-1 ganó el Arsenal, pero ahora juegan en España. Vamos a ver cómo están las cosas, si va a haber remontada ahí de parte del Valencia. Master Meal de Madrid. Qué paliza la que le está dando en este momento, doctor Londoño. El señor Roger Ferell al francés Gaël Monfils. El primero lo ganó 6-0. Y, bueno, ahora las cosas en el segundo set cambiaron. ¿Qué está pasando en el deporte? Va ganando Monfils 4-1. Después de haber ganado a Roger Ferell 6-0. No entiendo. Los astros, doctor Londoño. Los astros. Pero entonces no le está dando paliza a Monfils. Es que estaba, tenía en mis notas el primer set de Ferell, pero como tengo la televisión prendida y estaba en comerciales, mostraron el marcador, apenas dije lo fácil que estaba ganando. Esa es la explicación. Pero va perdiendo el segundo 4-1. Entonces, demos la noticia. Monfils le está dando paliza a Ferell en el segundo set. Muy bien, pero usted pues con el entusiasmo por Ferell, entonces ni ve la noticia completa. Ni veo el segundo set. Sí, señor. Djokovic ya está en cuarto de final. Acaba de ganarle a Jeremy Chardin 6-1, 7-6. Se enfrentará a Marin Silic, que hoy eliminó al serbio Laszloyer 4-6, 6-3 y 6-2. Ayer, la mala noticia para Sudamérica fue la eliminación de Juan Martín del Potro, precisamente por este serbio que fue eliminado hoy por Marin Silic. Del Potro, que llegó a tener Match Point, terminó perdiendo 6-3, 2-6 y 7-5. El último set en 7-5. No nos extraña, pero sí nos da tristeza porque, bueno, queremos ver a los suramericanos siempre ganando en estos torneos importantes. El Master 1000 de Madrid. ¿Qué más le cuento de ayer? Me llamó la atención la eliminación de Philippe Goldschreiber, el alemán, que perdió frente al estadounidense Francis Tiafo, 6-4, 3-6 y 6-3. Por ese lado, hoy en la rama femenina se juegan los cuartos de final. Ya Simona Halep ganó su partido frente a Ashley Barty de Australia, 7-5, 7-5. Y es la primera semifinalista en la rama femenina. Eso les cuento por el lado del tenis. El Giro de Italia. Hoy se realizará la presentación de los equipos. En este Giro de Italia que comienza el sábado, faltan dos días. En Bolonia comienza el Giro de Italia, termina el domingo 2 de junio en Verona. 21 etapas se correrán, 3.518 kilómetros. Oiga eso, tres semanas, 3.518 kilómetros. La carrera contará con tres contrarreloj, cinco de montaña y siete finales en alto, provocando esto que esta carrera de 2019 sea una de las más exigentes. No estará el ganador del año pasado. El británico Chris Froome no defenderá el título. La etapa uno, que es el sábado, será la contrarreloj individual de 8.2 kilómetros. Pasando al baloncesto, las semifinales de conferencia, los Bucks de Milwaukee ganaron el quinto juego en su casa y eliminaron a los Celtics de Boston. El partido terminó 116-91. Terminaron ganando la serie de semifinal de la conferencia, este 4-1. El otro partido que se jugó ayer fueron los Golden State Warriors en su casa. Ganaron 104-99 a los Rockets de Houston. Así que la serie está 3-2 arriba para los Warriors. Hoy tenemos que los Raptors de Tolonto de visitantes frente a los Sixers de Filadelfia. Los de Filadelfia están abajo 3-2, así que en su casa pueden igualar esta serie de semifinal de la conferencia este. El ganador hoy, hoy no, porque se puede ampliar. El ganador de esta serie de los Raptors y los de Filadelfia es el que va con los Bucks de Milwaukee, que ya es finalista. El otro partido que se juega hoy a las 9.30 de la noche son los Trailblazers de Portland en su casa frente a los Nuggets de Denver. Esa serie está 3-2 arriba para los de Denver, así que también en la casa los Trailblazers pueden empatar la serie de esa semifinal de la conferencia oeste. Así que tenemos mucho baloncesto, vamos a conocer los finalistas hoy de la Liga de Europa, que es el segundo torneo en importancia que se juega en Europa de clubes. Vamos a ver si el Tolima logra por lo menos terminar de tercero para que pase la segunda fase de la Copa Suramericana. El Master 1000 de Madrid, en este momento 4-2 está Monfils en el segundo set ganando, sirve el francés, está 30-15 arriba, puede ponerse 5-2. Todo indica que se va a empatar este partido entre el señor Federer y Monfils. Federer, que usted sabe que su gran fortaleza no es la tierra batida, pero dijo que en este torneo va a tratar de mantener la cabeza como la mantiene cuando está en superficie dura, pues como debe ser, ¿no? La cabeza bien puesta. Todo en deportes, 9 y 48 minutos. Gracias Apóstobón.